Tercer y último bloque del programa y bueno, hablando de minería, hablando de la importancia que tiene la actividad minera para el desarrollo de la provincia de Jujuy, visitamos a la gente de Sales de Jujuy, nos referimos precisamente a Alejandro Fochi, quien nos comenta sobre este importante centro médico que han radicado dentro de lo que es el corazón de la empresa ubicada en el Salar de Olaroso. Escuchamos los conceptos del profesional. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Marcos por venir. Un poco contarte que estamos trabajando en diferentes áreas, desde distintos equipos interdisciplinarios, porque esto no es un trabajo solo, sino es un trabajo en equipo de distintas áreas, para poder llegar a lograr los objetivos. Este objetivo principal del servicio médico de salud para Sales de Jujuy se logra a través de una necesidad que teníamos al ver que teníamos cada vez más personal en sitio. Una de las cosas importantes de este servicio médico es que la inversión de Sales de Jujuy es para todo lo que es los trabajadores que trabajan en sitio y personal contratista. Algo que es importante destacar es que antes, si pasaba algún acontecimiento, el centro médico más cercano está ubicado en la localidad de Susque. Exacto. ¿Esto es algo importante? Nosotros, muy importante, tenemos desde sitio hasta Susque aproximadamente una hora, hora y cuarto, que podemos nosotros brindar el servicio médico nuevo, al tener tanto equipamiento de última generación, lo que nos brinda es estabilizar a los pacientes y sacarlos a Susque ya estabilizado. Eso nos da un compromiso a todos a tener una mejor atención médica en caso de un incidente o accidente que ocurra dentro de Sales de Jujuy. Bueno, esto habla también de la visión que tiene la empresa de mejorar o darle un agregado de valor dentro de la prestación que tiene el mismo desarrollo que viene cumpliendo toda la actividad de los trabajadores en el emprendimiento. Exacto. Esto, gran parte del equipo de Sales de Jujuy, es un emprendimiento que es muy positivo, no solo para los trabajadores, sino también para la actividad minera que está en la zona. Entonces, es muy importante seguir sumando, vamos a decir, inversión en todo lo que es salud, seguridad y medio ambiente. En este caso que estamos hablando de salud, es todo el equipamiento que hoy tenemos. Nosotros podemos tratar una persona, internarla en sitio. Tenemos equipos multiparamétricos que podemos medir, estabilizar y bajarla. Tenemos una farmacia de última generación para poder albergar una cantidad mucho más importante de medicamentos. Y tenemos dos ambulancias. Una de las ambulancias es una unidad de traslado, que también tenemos otro equipo multiparamétrico. Entonces, podemos trasladarlo desde un lugar a otro, siempre controlado a la persona. Los equipos que hemos comprado, todo el equipamiento que está, la gente está capacitada y entrenada para poder utilizarlo, no solo por el proveedor, sino también por nuestro médico laboral. Lo que hacen estos equipos es controlar en todo momento el paciente para saber si tenemos que bajarlo y en qué momento bajarlo, porque verdaderamente a 4.100 metros de altura tenemos complicaciones no solo de oxígeno, sino cardíacas u otras afecciones que puede llegar a tener la persona. Médicos, paramédicos, enfermeros, están altamente capacitados para poder brindar o por lo menos darle una primera atención a la gente que está en el lugar. Exacto. Nuestro personal cuenta con los cursos de PHTLS, que son los cursos que certifican a nivel nacional todo lo que es enfermeros, paramédicos y médicos. Nuestro médico laboral es el que está hoy liderando todo este equipo de salud, junto con los enfermeros. Bueno, ¿cuántos operarios o personal aproximadamente se encuentra trabajando en el salar? Nosotros tenemos aproximadamente 735 personas por roste, aproximadamente. En total serían alrededor de 1.400 personas por mes. La diferencia es que nosotros tenemos 700 en un turno, un roste, y 700 en el otro. ¿El centro de atención funciona las 24 horas, los 365 días? Nuestro centro de atención funciona los 365 días, las 24 horas. Hay una guardia pasiva que siempre tenemos, porque la cantidad de enfermeros que tenemos, tenemos tanto de día como de noche, pero también hacemos guardia pasiva para lo que es el doctor. ¿Sí? Están las 24 horas en consulta o por cualquier emergencia. Bueno, nosotros agradecerte la disponibilidad que tuviste con 30 denarios para dar a conocer este tipo de información, que se conoce poco, porque detrás de un emprendimiento minero hay muchísimas cosas que nosotros nos enteramos, bueno, porque la gente del departamento de comunicación nos hace llegar, y es una manera de dar a conocer todo lo bueno y lo positivo y el alto grado de profesionalismo con el que se trabaja en un emprendimiento de estas características. ¿Algo más que te haya quedado para poder destacar? Sí. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es haciendo con el médico laboral nuestro capacitaciones a lo que es el hospital de Susque. Y solamente lo que hacemos son capacitaciones específicas de algunos temas que pueden ser de salud o alguna enfermedad. Qué importante esta sinergia, ¿no? Entre una actividad privada con una pública, porque en realidad lo que se apunta es en beneficio de la gente, tanto de los empleados de Sales de Jujuy, como el común de los habitantes de esta localidad que está bastante lejos de lo que es San Salvador de Jujuy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Y, bueno, nos estaremos reencontrando cuando ustedes así lo necesiten, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por venir. Es muy importante que ustedes conozcan lo que estamos haciendo. Y, la verdad, a veces con este marco social y económico que tenemos todos, la verdad es muy importante estas inversiones y que nosotros podamos mejorar la salud de las personas y podemos contribuir a algo también al trabajador en pequeñas, así, escalas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.